Como algunos ya saben que la CONCACAF cambió su ronda de clasificación al mundial, en mi opinión creo que está algo bueno pero podría ser mejor, dice que habrán 6 equipos en un hexagonal por 3 puestos Y los otros 29 se van a un torneo y el ganador del torneo se enfrenta al cuarto lugar de ese hexagonal, en mi opinión la mejor manera de hacerlo sería que se dividieran los 35 equipos habiliados a la FIFA en 7 grupos, donde 5 por cada grupo Y luego de esos equipos 14 clasifican por grupo, los dos mejores ganadores del grupo se van directamente a cuartos y los otros 12 se juegan 6 boletos a los cuartos de final entre sí Y de ahí ya se juega en eliminación directa, los cuartos y luego los finalistas y el tercero se irían al mundial y el cuarto al repuchaje Espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse y pongan su opinión